Premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander. Mucha suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de detrás de cámaras estaremos jugando todos nuestros secos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio de mil millones de pesos es... Cero, cero, cinco, siete de la serie doscientos diecinueve. Repito, el número ganador es cero, cero, cincuenta y siete de la serie doscientos diecinueve. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención porque llegó el momento más esperado de la noche. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos. Pero antes, vamos a pedir autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Como delegada de la Gerencia General, autorizo su número de premio mayor de siete mil doscientos millones de su Lotería Santander. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No olvide que a través de nuestras redes sociales también puede consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y el número ganador de nuestro premio mayor es siete, cinco, ocho, tres de la serie doscientos sesenta y seis. Repito, el número ganador es setenta y cinco ochenta y tres de la serie doscientos sesenta y seis. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Y en la Lotería Santander queremos que le des el mejor regalo a mamá. Por eso, nuestro billete del próximo sorteo es bifraccional. Por los mismos quince mil pesos, puedes participar por premio mayor y nuestros minorarios secos, pero también por bonos adicionales. Así que muy pendientes por nuestro sorteo el próximo viernes, porque mamá podrá ser la nueva millonaria de Colombia. Puedes comprar tu billete o fracción con tu lotero de confianza. También a través de nuestras plataformas digitales, Jictel Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo desea, en los puntos La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descansen.